Noticia en desarrollo en Noticias Caracol 7 de 18 de la mañana, buenos días. Las redes sociales son poderosas, masivas y muy útiles, pero también tienen sus riesgos. Ayer cuando comenzamos a hacer este especial con este tema, recibimos la llamada de una joven que hace dos semanas entabló una relación virtual con un hombre. Ella comenzó a salir con él y la situación y la experiencia no pudo ser peor. Hoy el caso incluso está en la fiscalía. Angie es estudiante. Solo tiene 20 años y después de varias semanas decidió pasar del plano virtual al real con un hombre con el que se hablaba por Instagram y le llamaba la atención. Dice ella que se encontraron en un bar, el sujeto estaba con un amigo y se tomaron unos tragos. Ahí comenzó a sentirse mal y perdió el conocimiento. Pienso que no era la suficiente cantidad de trago para haber perdido el conocimiento. Fue muy poco lo que tomamos. Por eso cree que le suministraron algo en las bebidas. Lo que había comenzado como una inocente conversación por Instagram se estaba convirtiendo en un calvario. Cuando Angie se despertó, estaba en un apartamento. Yo era la única que estaba desnuda, ellos dos estaban con ropa, estaban súper desesperados buscando las llaves para irse. Yo me dirijo a la ventana y empiezo a gritar durísimo que me ayuden. Cuenta la joven que la policía llegó al lugar y detuvo a los dos hombres en flagrancia. Pero hoy el proceso no avanza. Álvaro y Juan están libres. El mismo día que yo salí del hospital ellos quedaron en libertad. No entiendo por qué, si ellos fueron capturados en el momento. Ellos tienen una capacidad económica enorme, la cual están utilizando para ejercer una presión y poder callar todo este tema y salir impunes. Para continuar con el caso, están a la espera de los resultados clínicos de medicina legal. Entre tanto, Angie seguirá buscando justicia. Dice, tiene todas las pruebas para demostrar que abusaron de ella sexualmente. Le agradecemos a Angie haber contado esta historia, su valentía. Ojalá se haga justicia en su caso. Entre tanto, si esto le pasó a ella, que es adulta, tiene 20 años, es estudiante, imagínese los riesgos que pueden correr los niños o adolescentes. Preste atención a la siguiente historia, ahora además en receso escolar. Hoy las redes sociales son algo así como un mar infinito de datos. Mientras usted ve este informe, Facebook tiene seis usuarios nuevos por segundo. Se suben 95 millones de fotos y se dan 4.200 millones de likes en Instagram. En Twitter se publican 500 millones de tweets. Y a YouTube se suben 300 horas de video. Y es que la penetración de las redes sociales en general en Latinoamérica y especialmente en Colombia es muy alta. WhatsApp lo utilizan 25 millones de colombianos. Facebook, 15 millones. Más de 10 millones tienen Instagram. Y alrededor de unos 6 millones de colombianos tienen Twitter. Uso WhatsApp y algunas veces Facebook. Pues WhatsApp por trabajo, la universidad. Pero digamos que Facebook sí me quita tiempo. Y Twitter es más como por informativo. Es un bombardeo constante de información que si resulta apabullante para un adulto, imagínense para un niño. Manuela tiene 7 años, un celular y mucha habilidad para manejarlo. Lo tiene desde los 5 para estar en contacto con sus papás. Eso sí, siempre controlado. Lo utiliza únicamente cuando está con nosotros y las llamadas son supervisadas. Igual, únicamente utiliza para ver videos o para comunicarse por WhatsApp con el papá. Y tiene claro que Manuela solo tendrá redes sociales cuando entra a la adolescencia. Pueden ser víctimas de delitos. Hay personas que utilizan estas redes para aprovecharse de los niños. Es que los riesgos pueden ser muchos, desde la pornografía y el abuso sexual hasta contenidos que incitan al suicidio. Todos estos contenidos son nocivos para los niños básicamente porque los desensibilizan. Y básicamente lo que hacen es frenar o reducir las barreras naturales que ellos tienen para protegerse. Por eso, atención papás, lo más indicado es que los niños tengan cuentas en las redes sociales solo hasta los 14 años y no antes, según la Academia Americana de Pediatría. No es una edad caprichosa, es cuando ellos tienen las habilidades para reconocer, por ejemplo, algo que es cierto de algo que no lo es. Es recomendable que los pequeños no tengan pantallas en sus cuartos y los dispositivos electrónicos tengan control parental. Vía web hablamos en Panamá con el doctor Belisario Balbuena, psicólogo forense y experto en conducta criminal. Restringir las fotos que el niño coloca en la cuenta, educarlo para que no acepte personas que no conoce personalmente. Red Papá se explicó que el año pasado a través del portal teprotejo.org se recibieron más de 7000 denuncias de abuso o explotación sexual a menores de edad en entornos digitales. La clave para los expertos siempre es la supervisión. Si necesita ayuda puede consultar las páginas teprotejo.org, CAE virtual y el mail info arroba adalid punto com. Me despido con un dato adicional. Cada año la adicción de la policía bloquea 4000 páginas de pornografía infantil que tienen acceso en Colombia. Estamos hablando de entre 10 y 11 al día. Mañana otro tema, estaremos hablando de la adicción al celular, a estas tabletas, a los computadores. ¿Cuántas horas pasa usted? ¿Qué problemas físicos o emocionales le están causando? Mañana nos vemos. Buenos días.